Del 15 al 19 de julio, Buenaventura será la sede del evento deportivo más grande del Valle. La disciplina de balonmano hará su primer debut representando a Tuluá. Esta disciplina, aunque nueva, dará la pelea para traer oro al corazón del Valle. Esta es la primera participación de balonmano tulueño. Ya llevamos alrededor de dos años trabajando para estos Juegos Departamentales y esta es la primera representación que va a tener el municipio en nuestra disciplina. Cali, Sevilla, Jumbo y Tuluá conforman el temido grupo de la muerte del balonmano. Todos planificamos para hacer oro, pero es difícil por la cuestión de que es la primera participación, pero vamos con toda para estos Juegos. Expectativa con este deporte que durante dos años realizaron proyectos con el propósito de que Tuluá fuera representada y por primera vez brillara en esta disciplina. Empezamos con Jumbo, una masificación muy buena y Cali siempre va a ser un grande. Gracias. 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 Gracias.